La duración del curso está estimada entre 120 y 160 horas, o sea que se haría hasta fin de año, porque se están editando dos días a la semana, en cada clase de tres horas, y bueno, va a ser también en función, ¿no es cierto?, de que la demanda de los trabajos de los compañeros lo permita, pero bueno, en medida que se pueda, vamos a estar con esa modalidad. Y los ejes principales están basados, como recién bien dije, en la parte de seguridad eléctrica, fundamentalmente, pero también hay conocimientos técnicos puntuales para los electricistas idóneos, y sobre todo también aunar criterios con la ley de seguridad provincial, que es la de la 10.281, que básicamente la ley apunta a que todas las instalaciones eléctricas tienen que estar bajo el reglamento de la AEA, la 9364, la AEA de la Asociación Eléctrica Argentina. Otro eje importante del curso es estudiar el reglamento de la Asociación Eléctrica Argentina y llegar a, como objetivo final, poder desarrollar una instalación eléctrica apta, segura y funcional y económica. La ley de seguridad y higiene nacional está del año 72, donde dice que todas las instalaciones eléctricas tienen que hacerse bajo la Asociación Eléctrica Argentina. Hubo un buen tiempo, en realidad, que los que estamos formados en esto, no tuvimos muchas bases para guiarnos, y aparte del año 2006, el reglamento dicta o sale escrito por primera vez con un fórmato tipo libro, donde fue distribuido en todo el país y ahí es donde empieza a tener un poco más de auge todo el tema del reglamento. ¿Qué puntos en común o cuál es la vinculación que hay entre esta propuesta y la brindada en el marco de la Universidad Barrial? Bueno, básicamente lo mismo. Para poder ser un electricista certificado, habilitado, el ARCEP, que es el ente de aplicación, dice que tienen que rendirse en un examen. Ese examen es una modalidad que se puede tomar el curso o rendirse libre. El CESIF, como la Universidad Barrial, está dentro del mismo programa, del mismo dictado de curso, que es de 160 horas, donde los temas básicamente están dados por el ARCEP. Así que, bueno, estamos en la misma situación, digamos. Estamos dentro del mismo convenio, donde se va a realizar el mismo tipo de curso y el mismo tipo de examen final. CESIF CESIF CC por Antarctica Films Argentina